Argentina tiene el precio barato, una estupidez que tiene los precios más caros del mundo Una hamburguesa que a 9 dólares, 10 dólares, dale, dejate hinchar los huevos, con papa, un combo Joder, cualquier lado lo conseguís a ese precio Mira esto, en Italia, 11 euros, 11 euros, todos los combos, 11 euros, 11 euros 11 euros, esto ni siquiera es una hamburguesa, 10 con 50 Y aparte le tenés que sumar 4 euros de envío Son huevadas que la Argentina tiene precios caros El problema es que en Argentina son malos los sueldos, son una mierda Todo el mundo es pobre en Argentina Ser de clase media es tener plata para tener acceso a la vivienda O sea, poder comprarte una casa, poder ahorrar, poder irte de vacaciones, poder invertir Eso es ser de clase media, no es ser un ciudadano promedio Ser ciudadano promedio en Argentina significa hoy en día ser pobre No tienen que pedir precios más bajos, es una estupidez pedir precios más bajos Tienen que pedir salarios más altos, ese es el verdadero problema Que los salarios son una mierda en Argentina No que los precios están caros Es que no tenés plata para comprar las cosas porque te han vuelto pobre Y los movimientos han estado mintiendo durante décadas Entendelo eso, pedí salarios mejores, no precios más bajos Porque no le pidas a las empresas que bajen los precios Pedíle que aumenten los salarios ¿Y cómo lo van a aumentar? Sacándole los impuestos que le ponen arriba a tu sueldo Porque las empresas ya están pagando el doble por tu sueldo Ahí viene tu plata, te la están sacando antes de que te llegue Asegúrate de pedir eso Que no te afanen la guita antes de que te llegue Porque la empresa ya está pagándote el doble Si te paga el doble, te va a chupar un huevo Paga una pobreza a 9 dólares Como la paga cualquier persona en cualquier parte del mundo Y en 10 días voy a dar de baja mi libro de marketing y emprendedorismo Lo puedes encontrar en el link de mi perfil Ahí te voy a enseñar todo lo que necesitas saber Vine con un curso online Te voy a enseñar a vender lo que necesitas en internet Hacer publicidad de performance files con anuncios UGC Que son los últimos que tienes que estar utilizando Cómo aumentar el valor percibido de tus productos Para que tus clientes estén dispuestos a pagar más Y un montón de cosas más que son muy importantes que sepas Si te interesa saber todo esto Andá al link de mi perfil Y pedí tu copia ahora antes de que lo des de baja Y pedí tu copia ahora antes de que lo des de baja